Y ya le hemos pegado otro agoncillo, para que veáis aquí cómo va el tema este. Y ya veis, este es el suelo del hogar y aquí tenemos el primer, digamos, el primer conducto que se va a hacer. Este lo tengo que tapar hasta por aquí y luego seguir para arriba, ir para allá y aquí encima voy a hacer un hornete y luego ya allí la salida, o sea, le quedan otros dos regates más. Bueno, muchachos, esto ya sabéis. Aquí vais viendo cómo se va quedando ahora en principio, luego ya se rematará todas las historias, ahora lo que se trata es hacer todos los... Y bueno, muchachos, ¿qué queréis que os cuente? Aquí está el tema. Como veis, aquí, pues para hacer esto, eso lo podéis hacer de muchas formas, incluso los conductos. Si tenéis por ahí baldosas, al creer de este que está preparado para altas temperaturas y tal, pues si le queréis poner una tapa de esas en lugar de este que estoy haciendo yo aquí, veis que lo voy haciendo así un poquito arqueado para que, en principio, para que aguante más, daros cuenta que los arcos son los que no llevan vigas ni nada y al hacer un cuerpo, una vez que se pone duro, pues eso, aguanta lo que sea encima. Pues un poco es eso. No va a aguantar peso, ya sabéis que va a ser solo el humo, pero bueno, en principio así se va a sostener un poquito mejor. Y bueno, muchachos, aquí voy a seguir un poco con la marcha. Esto es... ¿qué queréis que os cuente? Un rato una cosa, otro rato otra y... A ver si gasto aquí esta poquilla pasta que me queda aquí. Y... Luego otro día ya seguimos otro poquito. A ver qué vamos a hacer. Esto se ve que funciona de esta manera. Algún amigo me ha dicho que qué suerte que... Eso, que la leña y tal. Ya os digo que, en principio, lo estoy haciendo, pues porque hay mucha gente que lo va a poder hacer y eso, y aprovechar leña, vive en sitios... Pero lo que os quiero decir es eso, con una resistencia pequeñita, que hagáis. Y eso, en algún modo que tengáis de tener energía, hacer un motorcito, o eso, hacer una pequeña... Para un piso, o hacéis un cacharrito de estos, con dos o tres conductos, le ponéis una resistencia pequeñita, digamos de 12 voltios. Imaginaros, por ejemplo, un secadorcito, yo os lo digo porque tengo la cabeza eso ahora mismo, un secadorcito de estos de mano, de estos de viaje, que lleva una resistencia pequeñita. Pues eso lo desarmáis, lo liáis en un ladrillo, lo enchufáis y eso va, pues eso, a 12 voltios seguramente. Entonces, pues eso, una vez que se calentara, quizá tardaría en calentarse, pero eso, una vez que no la apagaráis nunca, nunca, solo de que se apagara, porque hay que ponerle sus historias a la resistencia para que eso, para que se calienta de más, pues eso se dispare. Como cualquier plancha de estas eléctricas, de estas que tenemos en casa y tal, pues un estilo a eso. O sea, con eso más o menos, pues pondríamos el tema ese y prácticamente es que todo el invierno, eso, una vez que se calentara el cacharro este, pues sería prácticamente con poquita energía, me parece. Todo está en eso, en empezar a hacer pruebas y tal. ¿Qué queréis que os diga, muchachos? Bueno, que no hago nada más que hablar, que podía haber puesto aquí para grabar mientras que lo hago, pero es que digo, como me líe aquí a grabar mientras que lo hago, tengo huevo a estar aquí dos o tres años para hacer el chiringuito este, porque, claro, me lío a hablar y no hago nada. Así es que, muchachos, pues eso, os iré enseñando aquí en pasitos de estos. Ya veis que los contaré vídeos de estos pequeñitos para que veáis los pasos un poquito elementales y ya está. Bueno, venga, otro día, otro rato, echamos otro video de estos, a ver. Venga, muchachos, somos uno, soy otro tú.